La crisis económica, política y social que el país padece hace años se complica y se complica bastante ahora con el tema de la crisis sanitaria. La crisis sanitaria de dimensiones desconocidas porque los datos que ofrece el gobierno venezolano no merecen mayor crédito, la verdad. A estas alturas, a día de hoy, el gobierno venezolano está reconociendo solo 5.000 casos, poco más de 5.000 casos de COVID-19 y solo 44 muertos, es decir, muy lejos de algunos países vecinos. Pero hemos todo empeorado en Venezuela en los últimos meses, lo cual ya es difícil porque las cosas estaban muy mal antes de la irrupción de la epidemia. La voluntad inquebrantable de Maduro es quedarse, pero vamos, cada vez lo tiene más difícil, cada vez tiene más difícil permanecer en el poder, pero está apañándoselas para conseguirlo. Para hacerse con la vitola de legitimidad que necesita, si quiere permanecer en el poder más allá de algunos meses o como mucho unos pocos años, necesita sacarse algún que otro conejo de la chistera. En este caso se ha sacado dos y lo ha hecho en los últimos meses. Por un lado unas elecciones parlamentarias que habrían de celebrarse este mismo año, en diciembre de este año, y por otro un referéndum revocatorio como el que convocó Chávez allá por el año 2004. El verano de 2004, yo todavía lo recuerdo, este referéndum sería en el año 2022, algún momento de 2022, cuando se atraviese el Ecuador de su último mandato, que comenzó en 2019 de manera fraudulenta, por cierto, y que sirvió, su última elección como presidente sirvió como disparador para el ascenso de la ya agotada solución Guaidó. Esto, recordemos, sucedió hace año y medio. Si consigue renovar la Asamblea Nacional y ponerla a su gusto, que esa es su idea, y quiere superar además este revocatorio dentro de dos años, habrá puesto entonces los cimientos de un mandato que podría llegar a ser vitalicio, ante el que la comunidad internacional tenga que tragar y la oposición sea completamente incapaz de revertir. El plan por ahora, como os decía antes, le está saliendo a pedir de boca. La situación política venezolana tiene algo de realismo mágico hispanoamericano, lo cual tampoco es extraño teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra Venezuela. Yo Venezuela, como bien sabéis, los que escucháis este programa habitualmente, es un país que cubro de manera continua, no hay más que echar un vistazo al archivo de la contracrónica de los últimos años, y veréis que prácticamente todo lo grave que ha ocurrido en Venezuela ha tenido eco aquí en la contracrónica. Y lo voy siguiendo. A veces tiene unos giros la situación que me sorprende un poco, y ya tiene mérito sorprenderme con Venezuela después de todo lo que he ido viendo, especialmente desde que llevo mal al poder. Pero aún con todo, me sorprende. El país se ha acostumbrado a vivir con un gobierno ilegítimo, lo cual es llamativo, que pregona en cambio su legitimidad a todas horas. La oposición, que está en la peor de las situaciones, está desarmada, está exiliada, está desmotivada, y a menudo más está encarcelada. A veces se nos olvida que hay más de 400 presos políticos en el país. Esto no debemos pasarlo por alto. Una parte de la oposición venezolana está ahora mismo en prisión. Bien, pues la oposición sigue ahí, sigue ahí como un fantasma de estos de las novelas de García Márquez y Isabel Allende, que aparece en escenas, se vuelve a esfumar a intervalos, más o menos regulares además, y sobre el escenario, planeando siempre y a todas horas los ojos de un muerto. Ese muerto es Hugo Chávez, que se despidió de este ingrato mundo hace ya bastante tiempo, hace ya más de siete años. El aniversario lo conmemoraron a principios de marzo, y los ojos, concretamente los ojos de Hugo Chávez en Venezuela son omnipresentes, porque uno de los recursos propagandísticos del gobierno, desde que Chávez murió, es un dibujo, una pintura de sus ojos. Los valores vistos supongo lo llevan en, pintan en monumentos, perdón, en paredes, monumentos de Chávez, hay todos los que queramos, hubo tributos a Chávez por todos los lados, pero también hay gente incluso que estos ojos se los tatúa. De esa manera que algunos, los más entregados, se tatúan incluso la firma de Comandante Eterno, que es como el régimen se refiere a él. El régimen también utiliza todo lo relacionado con Chávez, de manera intensa, muchísimo más, su figura, su obra, por más que su obra escrita sea pequeña, de cualquier manera se considera poco menos que textos sagrados, todo lo que dejó Chávez. Bueno, Chávez es de hecho, a estas alturas, el único recurso que Maduro tiene para reclamar su legitimidad. Es decir, el planteamiento que tienen es el siguiente, si Chávez era legítimo, y Maduro es el sucesor de Chávez, más por decisión digital, digital con el dedo, quiere decir, de Hugo Chávez, por lo tanto, Maduro es legítimo. La cosa, como vemos, es dinástica. Chávez fue el continuador de Simón Bolívar, y Maduro es el continuador de Chávez. Sé que entre Simón Bolívar y Hugo Chávez hay 200 años de diferencia, pero eso es lo de menos. Un poco imaginario de muchos venezolanos, la cosa funciona de esa manera. Pero esa ilusión es de consumo interno. Evidentemente, nada más la venden dentro de Venezuela. No la compra todo el mundo, de hecho, la compra solo una parte de la población, pero es el mensaje fundamental del régimen. Nicolás Maduro, al margen de los desafueros que haya podido cometer, algunos bastante evidentes, es el heredero de Chávez, y Chávez es el heredero de Bolívar. Por lo tanto, la república, digamos, poco menos que les pertenece. De ahí que cuestionarse a Nicolás Maduro es poco menos que un crimen bien de esa majestad. Bien, esa ilusión, ya digo, es interna. Fuera, en absoluto, más allá de los terminales mediáticos y los terminales propagandísticos que el régimen venezolano tiene fuera de sus fronteras. Pero dentro hay que tener en cuenta, y no olvidar nunca, cómo está Venezuela. Tenemos un país exhausto, en el que el principal empeño diario de sus habitantes se cifra no tanto en derrocar a Maduro, hoy por hoy, como en sobrevivir. Es decir, acostarse con algo menos de hambre de la que se tenía por la mañana. Esta es la cruda realidad de los venezolanos, y si eso no se entiende, no se entiende absolutamente nada de lo que está pasando allí. Para conjurar el vacío internacional, que el régimen es perfectamente consciente que existe, es un vacío internacional que prácticamente todos los gobiernos del mundo, con algunas excepciones que podemos contar con los dedos de la mano, países muy amigos, tipo Cuba. Bueno, Cuba es la potencia colonial hoy por hoy, desde hace ya muchos años, en Venezuela, y al margen de Cuba, pues en distinta medida, Irán, Rusia, China, y paremos de contar, podríamos irnos a Nicaragua también, pero es que ni Bolivia, tiene ya. Es decir, que la mayor parte, desde luego, todo el mundo civilizado y todo el mundo democrático y libre ha sometido a un marcaje serio, desde hace año y medio, al régimen de Maduro. Bien, ese vacío internacional es lo que quiere conjurar ahora mismo el régimen. Y para eso necesita algo más, que venderles que él es el sucesor de Chávez y que Chávez, a su vez, es el sucesor de Simón Bolívar. Para eso necesita jibarizar a la oposición, hasta hacerla desaparecer del mapa. Una parte ya la ha hecho desaparecer del mapa, ya sea porque se han exiliado, vemos que hay ahora mismo, fuera del país, aproximadamente unos 4, incluso algunos hablan de 5 millones de venezolanos. No todos son exiliados políticos, obviamente la mayor parte de ellos son económicos, pero bueno, que no se hubieran exiliado si el país no lo hubiesen devastado económicamente de esa manera. Y por supuesto, una buena parte de la oposición política está fuera del país, ya sea en Estados Unidos, en Panamá, en la propia España. Otra parte está dentro del país, de ahí algunos están en la cárcel, como te decía antes, y otros vivaquean, tratan de sobrevivir como pueden. Eso no es posible acabar completamente con la oposición, no es posible mientras lo que queda de esa oposición retenga el control de la Asamblea Nacional. Ese control lo ganaron hace ya 5 años, va para 5 años, en diciembre de 2015, cuando se hicieron con el único órgano legislativo que hay en Venezuela. La trataron hace 3 años, trató el régimen de sacarse una Asamblea Nacional Paralela, se la sacó de la manga, de hecho, y la puso a funcionar, y eso dio origen, entre otras cosas, a las sanciones y a ese vacío internacional al que me refería antes. El presidente de esta Asamblea, de la única, de la legítima, la única que realmente vale, es Juan Guayón, un hombre reconocido desde enero de 2019 como presidente interino del país por un montón de países de todo el mundo, por más de 60 países, y mientras esto siga siendo así, la posición de Nicolás Maduro, toda su camarilla en el extranjero, seguirá siendo extremadamente frágil. Esos son plenamente conscientes de ello. Por lo que necesita ir a elecciones y tener las ganadas de antemano. Eso es fundamental. Pero para eso hace falta que la oposición desaparezca o fracturar la oposición previamente, y que una parte de esa oposición se avenga al apaño, que es en eso exactamente lo que está ahora mismo. Con unos niveles de aprobación del régimen y, concretamente, Nicolás Maduro, que según las últimas encuestas no llegan al 15%, lo cual tampoco es extraño. En un país donde la gente está con hambre y con problemas serios no acceder, por ejemplo, a cosas como productos básicos, como medicinas, no estoy hablando de medicinas carísimas, un simple paracetamol, por ejemplo, puede llegar a ser un producto de lujo. En Venezuela, pues, con problemas de abastecimiento, y no son de ahora ni de hace dos meses, problemas de abastecimiento que se alargan, pues tendremos que ir al año 2013 o 2014, con otro problema añadido de inseguridad tremenda en la calle. Venezuela es uno de los países con más asesinatos de todo el mundo. En fin, que en un país así, completamente devastado, a todos los niveles, social, político, económico, lo normal es que el gobierno tenga mala prensa. Y con esa mala prensa, esas elecciones nunca podrán ganarse. Sin el concurso amistoso del Consejo Nacional Electoral. El pasado 12 de junio, es decir, este mismo mes, el gobierno renovó la composición del Consejo. No lo hizo directamente, porque en principio no puede hacerlo, sino que lo hizo valiéndose del Tribunal Supremo. Que es el Tribunal Supremo de Venezuela, es desde hace muchísimos años, desde tiempos de Chávez, no es más que un puro apéndice del régimen. Tres de los cinco nuevos miembros son abiertamente chavistas, los anteriores también lo eran, así que en esto no ha habido mucho cambio. Los tres, de hecho, los tres nuevos, y esto es curioso, cuando vi la noticia me llamó la atención, los tres están sancionados por Estados Unidos y por Canadá, por atentar contra los derechos humanos y también por delitos financieros. Bueno, por ambas cosas. De hecho, la misma presidenta, recién nombrada del Consejo Nacional Electoral, del CNN, es una jueza llamada Indira Alfonso, que está sancionada por el gobierno canadiense. Vamos, el gobierno de Justin Trudeau, alguien poco sospechoso de extremismos antichavistas, está acusada por este gobierno y sancionada por este gobierno, más que acusada, acusada, por supuesto, por atentar contra los derechos humanos en el país. Esta es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pero claro, para ganar en diciembre hace falta algo más que controlar el Consejo Nacional Electoral, algo que es indiscutiblemente útil, sobre todo a la hora de inhabilitar candidatos. Es algo que el chavismo ha empleado, no de ahora, sino desde hace muchísimos años, desde que lo ha estado haciendo durante prácticamente sus dos décadas sin el poder. Esto no basta. Necesita algo más teniendo en cuenta el desprestigio y el descrédito que tiene el gobierno de Maduro dentro del país. necesita fundamentalmente desfrutar a la oposición y ponerla al servicio del régimen. El pasado día 15 de este mes de junio, el Tribunal Supremo dictaminó que la presidencia de Acción Democrática debe pasar a un tipo llamado Bernabé Gutiérrez, que fue expulsado del partido por conspirar contra el régimen. Aquí vemos de nuevo que están empleando también al Tribunal Supremo. Llamativo, como el chavismo realmente lo ocupa absolutamente todo y sobre todo, y esto es importante y esto lo vio Hugo Chávez desde el principio y los asesores de Hugo Chávez había que tener controlada la justicia, especialmente los altos tribunales. Y a partir de ahí, hacerlo todo con apariencia de legalidad. En este caso, Acción Democrática es uno de los partidos más antiguos de Venezuela, uno de los partidos hegemónicos, durante la época de Punto Fijo, hasta que llegó el propio Chávez al poder, estaba Copey y Acción Democrática, los adecos y los copeyanos, la Acción Democrática era el partido socialista, más o menos, el socialdemócrata. Bueno, pues este partido formaba parte de la extinta mesa de oposición, pero bueno, que es desde el principio, desde que llegó Chávez al poder, siempre estuvo, integró la oposición al chavismo. Bueno, pues ese partido les incomoda y necesitan tenerlo, no sé si a sus órdenes, pero por lo menos que no moleste. Y esa es la razón por la cual el Tribunal Supremo ha dictaminado quién debe presidir un partido. Esto podemos llevárnoslo a cualquier país, imaginemos, no sé, al Tribunal Supremo en España, o en México, o en Argentina, o en Chile, que decidiese quién tiene que presidir un partido concreto. No puede ser esta persona, sino que tiene que ser esta otra. Y además de un argumento tan peregrino como que está conspirando contra el propio régimen. Gutiérrez es, de hecho, uno de los nuevos miembros. Bueno, no es exactamente el hermano de uno de los nuevos miembros del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Como vemos, las relaciones aparecen por todos los lados. Bien, esto sucedía el día 15 de junio, hace solo 15 días. Al día siguiente, el día 16, el Tribunal Supremo, una vez más, reemplazó a la Ejecutiva de Primero Justicia, uno de los grandes partidos de la oposición en Venezuela. Este es el partido de Enrique Capriles Radonsky, este que se presentó a las elecciones presidenciales hace ya años, fue el candidato opositor, tanto en 2012 contra Hugo Chávez, en las últimas elecciones de Chávez en vida, como las del año 2013, después de la muerte de Chávez, cuando se presentó Nicolás Maduro. En ambos casos, perdió, pero lo hizo por poco, y hubo grandes denuncias, especialmente del... Capriles se quejó poco, para lo que debió quejarse, pero todos los oposiciones se quejaron de que había habido fraude electoral, un pucherazo. El hecho es que a este partido pertenece Enrique Capriles, y la Ejecutiva, desde el día 16, la ha puesto el Tribunal Supremo. Faltan unos cuantos, pero sobre todo falta el Partido de Voluntad. Popular, que ha sido uno de los partidos que con más determinación ha resistido al chavismo. Este es el Partido de Voluntad Popular, el de Leopoldo López, también el de Juan Guaidó. Para esta formación, el fiscal general no va... no quiere que le cambie a la Ejecutiva, ni al presidente. Para este partido, para Voluntad Popular, el fiscal general, que está en William Saab, ha propuesto una cosa ya directamente demencial. ha pedido que se declare a Voluntad Popular como organización terrorista, y que en consecuencia, Voluntad Popular pase a ser un partido ilegal, es decir, una organización terrorista, propiamente dicha. Eso pondría fuera de la ley a Juan Guaidó, y por supuesto, a Leopoldo López. Todo el trabajo sucio, como vemos, no lo está haciendo el ejército. ¿Qué cabría pensar que iba a ser así? Bueno, pues sacarle. Esto del bolivarianismo, si algo nos está enseñando, es que se puede montar una gran dictadura y muy eficiente desde el punto de vista del dictador, y se puede montar sin necesidad de sacar un solo arma. Y esto nos lo está demostrando a todos. Llevado esto a un nivel de refinamiento que no les está haciendo falta. Bueno, controlar un tribunal y ponerlo a funcionar, controlar el Consejo Nacional Electoral y ponerlo a funcionar, en este caso tampoco tenemos a la policía que reprime a los manifestantes y los ha reprimido de manera salvaje, por cierto, cuando se han manifestado a lo largo de los últimos años, pero en este caso se trata simplemente de dictámenes del Tribunal Supremo. Y esto transmite una falsa idea de legalidad. Y también, por supuesto, una falsa idea de legitimidad. El Tribunal Supremo de Venezuela es, como os decía antes, desde el primer chavismo, además. Es un poder al servicio exclusivo del régimen. Yo recuerdo que lo que pasa es que no sé qué año fue que sería 2006 o 2007 en una reunión del Tribunal Supremo de aquella época que se pusieron a cantar todos U.A. Chávez. No se va delante del propio U.A. Chávez. Los jueces del Tribunal Supremo. Me puse colorado, claro, era inevitable. Pero estos jueces del Tribunal Supremo de una república de 30 millones de habitantes, pues sí, se han enterado jueces y aquello ya, para si alguien tenía una duda de la naturaleza íntima del régimen, creo que con ese vídeo que no he conseguido encontrarlo, pero vamos, lo tengo fresco en la cabeza, con eso ya se podía darse por convencido de que allí, efectivamente, todos los poderes del Estado habían quedado cooptados. Bien, el presidente actualmente, esto pasó, ya digo, en 2006 o 2007, pero es que la cosa ha ido a peor. El presidente actual es un tal Michael Moreno. No, Michael, no, Michael, Michael, es un ex convicto por asesinato y en estos momentos se encuentra sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea. Este es el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela. Hay un Tribunal Supremo paralelo que está en Panamá, tiene sede en Panamá, con algunos exiliados, esto para que nos hagamos una idea del nivel de despropósito de la justicia allí. Pero bueno, eso es lo de menos. Este tipo sea convicto o que el tribunal sea completamente parcial, que sus miembros sean gente de partido. Como os decía, la situación en Venezuela es la propia de una novela de Isabel Allende y cualquier cosa allí es posible. El gobierno emplea al Tribunal Supremo, que es lo que tiene más a mano y lo que le da más esa imagen de que aquí se está haciendo todo conforme a las leyes, pero también se vale del desorden general en las filas opositoras, que a cada uno lo suyo. Después de año y medio, Juan Guaidó, desde el ero del año 2019, ha descendido ya la irrelevancia. No puedo decir absoluta, pero casi casi. Su índice de aprobación entre los venezolanos ha caído en picado. Era bastante alto hace, incluso hace todavía seis meses y hoy está muy bajo. No tan bajo como el del propio gobierno, pero sigue estando muy bajo. La pandemia de COVID-19 ha hecho el resto. Maduro ha cerrado a cal y canto el país, valiéndose de la crisis sanitaria. Se lo ha puesto en bandeja la enfermedad y eso tiene sus consecuencias. Una de ellas es que está prohibido manifestarse. Refuerza además la idea de que la oposición es son nada o no pintan nada. Son simples aventureros a sueldo de Estados Unidos como se encarga de repetir machiconamente la propaganda oficial. Queda en el aire la incógnita de cómo Guaidó y lo que queda de oposición reaccionará ante la doble apuesta de Maduro que acaba de hacer este mismo mes. Es decir, la de las elecciones de diciembre y el revocatorio para 2022. Es previsible que una parte la rechacen y una parte de la oposición la rechacen y que dada su división crónica otra la acepte dando por bueno el nuevo escenario al que Maduro ha llevado a Venezuela mediante la política de hechos consumados. Resistir aguantar como sea esto es probablemente le vino este consejo se lo dieron desde La Habana y lo ha seguido al dedillo desde el primer momento y le está saliendo bien esto de los hechos consumados si las legislativas y también celebrando con el apoyo no de toda pero si al menos de parte de la oposición Guaidó tendrá que retirarse ya que es probable que sus aliados en el extranjero se replanteen claramente su posición es decir en la Unión Europea o Estados Unidos o Canadá o los países del grupo de Lima en Hispanoamérica vemos ahora por ejemplo como el principal apoyo internacional de Juan Guaidó que es presidente Donald Trump nunca creyó demasiado en él su gobierno no parece muy interesado en Venezuela bastante tiene en casa como para preocuparse de lo que sucede en una república depauperada de Sudamérica de la que ni siquiera ya necesita su petróleo Estados Unidos es autosuficiente en este campo y la producción petrolera venezolana cada vez es menor se encuentra ahora mismo en mínimos históricos de hecho creo que desde los años 40 una cosa así en estos momentos PDVSA está extrayendo del subsuelo 375.000 barriles al día hace un año extraía un millón y era poco cuando llegó Chávez al poder en 1999 PDVSA extraía 3 millones y medio de barriles al día el precio además es bajo en torno de los 40 dólares por barril ya no está tan bajo como hace tres meses pero sigue bajo sin la renta petrolera no hay dinero para clientelizar y sobre todo no hay dinero para comprar lealtades en el ejército que se las cobran en dólares contantes y sonantes no en bolívares devaluados el ejército es el árbitro final del destino del régimen eso lo sabemos todos con la oposición prácticamente liquidada esa debería ser el ejército digo la única preocupación de Maduro de Maduro de Maduro Gracias por ver el video.